Muy bien. Entonces, una vez más, feliz sábado a todos. Hemos dado una pequeña introducción a nuestro wiki. No sé quiénes han podido ver esto. Vamos a usar más tiempo y vamos a repetirlo. Tengo un poco de problema aquí con compartir la pantalla. Ya, yo no sé por qué, pero la comparto y después desaparece otra vez. Ahora debe estar. Bueno, el tema es hacer un resumen de la presentación de Tess Lemberg que se llama Falsa Libertad, un patrón profético. Y ella lo presenta en dos presentaciones. La presentación número uno, ustedes ya encuentran en nuestra página web. Es de una hora y 43 minutos. Y la segunda presentación es de menos de una hora, ¿no? Algo así como 47 minutos o algo así. Esas dos presentaciones, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Bueno, habrán escuchado recientemente al hermano Kamenler en su seminario. Creo que el anterior, no el último. No el de Estados Unidos, sino aquel seminario que fue organizado en conexión con Zimbabue. O con Fiji. La verdad que ya perdí la pena. ¿Cuál fue? Y entonces, en este seminario, él dice que esta presentación es una de las presentaciones claves de esta dispensación. Y de esas últimas dispensaciones, de hecho. Dice que hermana Tess hizo tres presentaciones. La primera presentación fue la serie de presentaciones que ella hizo en septiembre. y creo que algunos días de octubre, ¿no? Se cae aquí. Yo no sé por qué se cae. Denme un segundo para ver si yo puedo solucionar ese asunto de... No, no se entende desde Zoom. ¿Sí? Ok. Entonces, la primera presentación o serie de presentaciones que a mano también la destaca son las presentaciones de septiembre-octubre de 2018. Esto que nosotros ahora conocemos, ¿cómo qué? ¿Cómo? 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 ¿De nuevo, por favor? El clamor de medianoche, ¿no? Sí, sí, eso es. Exactamente. Estas presentaciones son el clamor de medianoche. ¿Qué? ¿Qué esos son claves? Entendemos, obviamente. Ahora, la segunda presentación clave de la hermana Tess, clave para ese movimiento, la historia de ese movimiento, fue la presentación que ella hizo en septiembre de 2019. Eso fue la presentación durante el campamento y la conferencia. El seminario y conferencia en Alemania. Y ustedes recuerdan, es, ese mensaje está en relación con, ay, ¿qué acontece en el momento? Se sale de la, se sale en el Zoom. No, no, estoy en otro. Te escuchamos todavía, pero no se ve tu pantalla. Sí, me doy cuenta que me escuchan. Voy a intentar algo así. Puede ser host. Por ahí. No sé. Ok. Fue en conexión con la división del movimiento, con la separación del Future for America, en su condición de relación con este seminario, con este seminario y esta conferencia. Y las presentaciones de la hermana Tess eran importantes. ¿Alguien tiene una idea por qué podemos decir que esas presentaciones fueran claves o importantes? ¿Qué especial tenían? Bueno, la primera porque es, 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 es el clamor de medianoche, no sé explicarlo, pero la segunda me imagino porque, porque ese es el aumento de conocimiento de, de la línea de los 144.000, ¿cierto? ¿O no? ¿El de septiembre? El de septiembre del 2019. Ok. Entonces, recordándonos tal vez la línea. Bueno, estamos hablando de la dispensación de 2014. Hasta, vamos a poner esto aquí. 2019. Estamos en la tercera y esa es la cuarta dispensación de ese movimiento, de los sacerdotes. Ok. Y aquí tenemos esos dos puntos. Eso es la presentación de 2018. Aquí, ¿ya? Después tenemos 2019, esto, ese 2019 es el 11, el 9 de noviembre. Y, ¿dónde está el aumento de conocimiento? Es aquí. Yo me refería, yo me refería al punto 2, donde dice seminario, conferencia Alemania, que ese era el aumento de conocimiento en la línea de los 144.000. Y creo que esa que está dibujada es de los sacerdotes, ¿sí? Ok. Dices entonces que, mirando en esa línea, que se vea en esa línea de la línea de los 454.000. Vamos a poner, segundo la avenida, cierre del tiempo de gracia, medio dominical. y aquí hacemos un poco un espacio más largo de tiempo 9-11 y el tiempo del fin ¿correcto? ¿y tú te refieres aquí? ¿a este punto? ¿hermana? sí eso tenía entendido ok ¿tú dices que ese evento es parte de ese aumento de conocimiento? sí parte del aumento de conocimiento que lleva la ley dominical ok porque precisamente fue allí donde donde bueno me parece recordar si mal no recuerdo fue allí que habló que que la ley dominical no es como nosotros la nosotros la imaginábamos como adventistas del séptimo día sí empezaron tal vez puedes repetir la pregunta por favor la pregunta es ¿por qué? también la presentación es ¿por qué es un punto clave para 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 recortar y no se oía bien? sí tal vez tal vez se escribe la pregunta voy a repetir la pregunta es ¿por qué el seminario de septiembre 2019 con la presentación de test es un punto clave? la respuesta es porque ellos explican ¿el video? ah perdón perdón la respuesta es porque esos seminarios explican el mensaje de glamour de medianoche y clarifica y son una también al mismo tiempo una respuesta que clarifica la posición del anciano jef ella demuestra claramente cuál es el error o los ataques que él ha hecho en contra de este mensaje ok no necesitamos yo no estaba buscando encontrar tan específicamente un punto profético tal vez podemos abrir discusión para eso y gracias por sus comentarios en esto pero Amanda hizo eso él dijo él dijo que hay tres presentaciones o tres series de presentaciones de test que son claves en movimiento de tantas que él ha hecho ¿no es cierto? tantas importantes cosas que le introdujo en ciertos momentos pero él él dice el mensaje de septiembre de 2018 el mensaje de septiembre de 2019 y agregó ahora la presentación que tenemos aquí Fase de Libertad que fue hecha que fue hecha que fue presentada el 15 de no el 19 de agosto 2020 2020 y el segundo de hecho fue el seminario en alemania fue agosto ¿no es cierto? agosto septiembre agosto septiembre el seminario fue en agosto la conferencia ya era septiembre ok y eso sería la tercera presentación que él le llama una presentación clave para entender bueno y porque es tan importante nosotros vamos a estudiarlo y yo quiero hacer una énfasis especial por eso la hemos traducido al español el video y por eso tenemos el texto para que ustedes realmente la estudian y la entienden bien y yo quiero hacer ese estudio aquí pero no no quiero que con esto se termine su investigación sobre el tema para ustedes no quiero que ahí ustedes lo dejan y dicen ah ya lo entendemos realmente me gustaría y le aconsejo que ustedes luego después de esa introducción ustedes tomen el tiempo estudiar el texto el pdf o miren el video mismo que es más fácil porque tiene ahí la la pizarra ¿no es cierto? donde ustedes pueden seguir a sus a sus indicaciones y a sus notas ¿ok? ahora ¿sí? ¿alguien? entonces la tercera presentación fue durante esas presentaciones que ella está haciendo ahora cada fin de semana en esta Australia y bueno fue una presentación entre varias aparentemente pero vamos a tratar de entender por qué por qué eso por qué es tan clave esa presentación que tiene de especial que la destaca y que lo ponga en ese rango de presentaciones que deberíamos ver como presentaciones claves ok eso fue la introducción a nuestro tema ahora en esta presentación lo que ella hace ella usa una lógica que ha estado presentando antes la lógica de Getsemaní de esta fase o del tiempo que llamamos Getsemaní y el tiempo que llamamos el desierto son dos periodos en la vida de Cristo muy similares pero acontecieron en diferentes tiempos y no se sorprenden para aquellos que no recuerden y no lo han estudiado que tenemos el orden al revés porque no hablamos literalmente del desierto y Getsemaní en alguna cronológica sino la experiencia de lo que aconteció en Getsemaní es una experiencia que describe nuestro tiempo y describe nuestro tiempo antes de que que es esa barra aquí en medio que marca ese hito aquí en el medio que fecha marcaría 9 de noviembre tal vez tengo que subir un poco de volumen no entendí muy bien ¿puedes repetir? 9 de noviembre exacto no esto eso es aquí 2019 si decimos 2019 exactamente es eso el 9 de noviembre entonces entonces el periodo antes un periodo específico antes es el desierto y un periodo específico después nosotros llamamos desierto y no fue de ella la intención ni se ha tomado tiempo de entrar aquí en detalle y repetir toda esa historia pero ella ha ido a un texto en el escrito y profecía vamos a leerlo aquí ese texto es el deseado de toda la gente es página 636 segundo párrafo no sé si ustedes tienen el mismo problema pero hay realmente problemas con con la aplicación por lo menos en el iPad yo de momento no la puedo abrir la aplicación y también tengo problemas con eso en la computadora funciona bien en la página web funciona bien pero en el iPad no funciona solamente sé que la va a colocar en el chat aquí del grupo a ver ahí vamos a ponerla para compartirla ya hay un diablo que estoy muchas gracias gracias vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo a ver si que hay algo que falta muy bien muchas gracias ok eso es el texto vamos a leerlo Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos para acercarse a Getsemaní pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio entonces la primera cosa que aquí quiero notar voy a poner otro color un poquito mejor él entra en un extraño silencio eso vamos a notar al entrar al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza entonces va con un corazón lleno de tristeza como esta noche de su última agonía toda su vida en la tierra habiendo andado en la presencia de Dios mientras se hallaban en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás pudo decir él que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo lo que a él agrada hago siempre primero el de Pedro no no dice aquí pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostentadora de Dios ahora se contaba con los transgresores debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída entonces él tiene ahora que llevar la culpabilidad de la humanidad caída sobre el que no conoció pecado debía ponerse la iniquidad de todos nosotros tan terrible le parece le parece el pecado tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar que está tentado tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre sintiendo cuán terrible es sintiendo cuán la ira de Dios contra la transgresión exclama mi alma está muy triste hasta la muerte también aquí una vez más muy triste son características que describen su estado y que escriben en esta experiencia estamos hablando de este tiempo aquí Getsemani quiero compartir un segundo texto este texto se encuentra en me he olvidado que significa esta abreviatura de redención tomo 2 redención página 34.3 tal vez alguien está rápido para ponerlo y luego vamos a necesitar otra vez deseado de toda la gente página 637 un poco más abajo para UFOS 5 si me ayuden con esto sería libre entonces lo que Elena White hace y ahorita vamos a verlo ella compara esas experiencias el tiempo en Getsemani lo compara con el tiempo en el desierto lo compara y contrasta son dos periodos que son periodos similares y eso es lo que nosotros también entendemos entonces aquí tenemos ya el texto muchas gracias vamos a ponerlo ya abajo vamos a usar en breve poco el texto de que se da a todos los agentes como aquí esto era página 637 ¿no? pero antes de eso vamos a leer eso de redención a ver si tengo eso porque eso creo que no está en español voy a ponerlo ya está lo puedes colocar aquí en el chat gracias voy a tomar ese texto ok aquí está muchas gracias entonces vamos a leer primeramente este texto de redención página ¿cómo es? Redemption 2 Redemption tomo 2 página 34.3 habla ahora de qué fase habla de esa historia del desierto no de Hitzimaní sino ahora del desierto en ese segundo texto que vamos a leer Cristo había entrado en el mundo como el destructor de Satanás y el redentor de los cautivos atados por su poder dejaría un ejemplo en su propia vida victoriosa para que el hombre lo siguiera y así superar las tentaciones de Satanás tan pronto como Cristo entró en el desierto su rostro cambió ya sabemos que Cristo estaba un periodo de 40 días en el desierto y claro que no era se me fue aquí he mejorado mi ilustración automáticamente no él está en el desierto pero en qué momento son acontecen las tentaciones en qué momento Satanás le acuda recuerdan desde el mismo comienzo final está desde el comienzo y después al final en la Biblia son al fin de los 40 días no entendía más o si dice no puede repetir cuando entra al desierto pero Satanás se presenta al final de los 40 días exacto eso me refería al final de los Satanás pensaba ser inteligente ¿no es cierto? buscar el momento más débil físicamente emocionalmente de Cristo entonces pero hasta el final pero como dice el texto aquí su rostro no cambió gradualmente no estaba bien por varios días y después empezó a empeorar no desde el inicio su rostro cambió y eso es interesante ¿por qué? porque vemos esto ya en la otra experiencia también él cambió habíamos leído arriba él entró en un extraño silencio su corazón se llenó de tristeza por lo que iba a venir ahora esa última agonía entonces lo que Cristo es triste como nunca como nunca lo habían visto triste y algo muy similar acontece cuando él entra en el desierto cambia inmediatamente al entrar ok y por último este texto aquí que tenemos también del desierto de toda la gente es un poquito más después del párrafo que habíamos leído 637.5 si alguien quiere leer ¿me ayuda con esto? sí con gusto ¿me empieza? ok sintiendo quebrantada su unidad con el padre temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas en el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana Cristo había vencido entonces ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los tres años del ministerio de Cristo para él todo estaba en juego si fracasaba aquí perdía su esperanza de dominio los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo él mismo sería derribado y desechado pero si podía vencer a Cristo la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder frente a las consecuencias posibles del conflicto embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso la separación sería eterna quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios ok entonces eso habla de qué tiempo el desierto ¿no es cierto? en el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana todo estaba en juego entonces vemos y ¿por qué todo estaba así? porque ¿qué estaba sobre él? aquí en ese periodo los pecados del mundo sí eso le pesaba pero eso habíamos visto ya estaba sobre sus espaldas también en Getsemaní entonces básicamente lo que dijimos antes la misma experiencia de Getsemaní se repite en el desierto viceversa ambos momentos son momentos cruciales y de extrema de extremo peso para Jesucristo ¿por qué? porque muchísimo estaba en juego o sea todo estaba en juego ¿no? en juego estaba el destino de la raza humana y eso es interesante porque eso es ya en el desierto y obviamente también en Getsemaní entonces resumiendo esos dos periodos vemos que en ambos periodos Cristo entra en un silencio en ambos periodos Cristo se ve muy triste en ambos ambas experiencias Él está abrumado por el pecado y en ambas experiencias el destino humano depende de Él o depende de Dios ¿no? adelante ¿temor de separarse de Dios podría ser? ¿tú ves eso en las dos historias? ¿lo puedes decir otra vez? ¿dónde lo ves en las dos historias? ¿en Getsemaní? si por causa de pecado podría separar de Dios y en el desierto si caía también en tentación bueno creo que ahí no ¿no? sí claro ahí también creo que habíamos vivido todo eso ¿no? aquí frente a las consecuencias del posible conflicto embargaba el alma de Cristo el temor separado de Dios eso también da experiencia o el sentimiento que tenía ok eso solamente estamos nada más haciendo una pequeña repetición eso es lo que lo que hermana Tess hace y hay otro elemento que no se expresa aquí pero en ambos periodos no hay pan ¿no? no hay pan y pan significa la palabra o es un símbolo para un mensaje espiritual no hay mensaje entonces una vez más la línea aquí en esta experiencia punto medio que es el 9 de noviembre estamos el sábado ¿eh? sí, sí se llamó de medianoche según la avenida ¿no? estamos en las últimas dos dispensaciones dispensación 3 y 4 para los sacerdotes estaba esa línea ¿no? y esto es eso es ese ese periodo que estamos viendo primero Sotsemaní y aquí tenemos desierto pero las experiencias son sumamente similares ok hay un segundo elemento que la manatez ahora atribuye o coloca aquí en relación de este de esa historia y esto es la visión la primera visión de Elena White ¿qué es lo que ella ve en la primera visión? el clamor de medianoche dicen aquí y ustedes recuerdan ¿qué es lo primero que ella descubre en su visión? ¿qué es lo que ella ve allá delante de ella? es la Nueva Jerusalén adelante ¿no? o es el sí y por detrás el brillo del clamor de medianoche eso es lo primero que ella ve creo que había otra cosa si yo no recuerdo mal que la vi ajá literalmente ¿no? lo que ella ve es el primero la senda ella ve un sendero arriba y angosto y como bien dice hermana Carolina este sendero lidera hasta la Nueva Jerusalén ¿ya? que también podríamos decir es un buen un buen paralelo a la segunda avenida y después tú dices que estaba al comienzo dijiste luz ¿no es cierto? sí y esa luz viene de dónde desde el clamor de medianoche y los guía hasta la ciudad exacto entonces aplicando esto a nosotros lo que nosotros podemos sacar de eso para nuestra dispensación es que la luz del clamor de medianoche que ya habíamos visto arriba está en las presentaciones de la hermana Tess de 2018 ¿no es cierto? este mensaje es tan crucial es tan esencial para realmente nuestras vidas dependen de él porque ¿qué es lo que acontece en la visión con las personas? o se quedan en el camino o se caen ¿no es cierto? ¿en qué momento personas caerían en esa senda? cuando no cuando no eh ponían atención al a la luz al comienzo del camino a la luz del clamor de medianoche exacto ¿no? cuando no o sea no vieron bien la senda no miraron bien ¿no? esa luz que realmente aunque más débil atrás esa luz iluminaba todo el tiempo ese camino hasta aquí ella dice en la visión dice que esa luz del clamor de medianoche era la que alumbraba el sendero donde iban sus pies algo así es que dice ella alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezara en el sendero y que cuando dudaban era cuando se apagaba eso cuando ellas dudaban o negaban que era el clamor de medianoche que esa luz no provenía de Cristo muy bien entonces para nosotros práctico nosotros aquí no no tenemos elementos muy muy claros delante de nosotros tenemos un mensaje ese mensaje es bien definido sabemos los elementos de que consiste el mensaje del clamor de medianoche a veces lo estamos reduciendo ¿no es cierto? a algunos pocos elementos decimos igualdad decimos sexismo homofobia ya pero sabemos tenemos los videos ¿no es cierto? tenemos todo de que consiste como fue elaborado ese mensaje es más que solamente esto ¿no es cierto? tiene que ver con muchos elementos ese mensaje tiene que ver con establecer tiempos tiene que ver con las líneas paralelas todo un ejercicio de una metodología tiene que ver con hechos 27 etc. ustedes saben ese mensaje tiene que ser entendido porque ese mensaje es aquel que nos lidera con seguridad atravesar a través de todas esas pruebas a través de la experiencia de Hitzemani y a través de la experiencia del desierto ok bueno entonces ya estamos llegando al fin de nuestro tiempo y todavía ni empecé con el corazón de su presentación y tampoco voy a llegar a esto por tiempo pero lo voy a dejar aquí una introducción ahora lo que test hace y espero que ustedes lo elaboran por sí mismos en los videos y realmente son bastante fáciles de comprender yo creo está bastante bien estructurado y si usan el pdf que vamos a subir a la página me va a ayudar porque hemos hecho una hemos puesto subtítulos y subtítulos para entender un poco mejor la lógica de la comunicación ok entonces ella dice primeramente va a hablar ahora de Getsemaní a ver ¿qué era Getsemaní? ajá ella va a hablar de esa primera fase de esa experiencia esa experiencia aquí ¿qué pasó en ese ese periodo? y se refiere ahora específicamente a la controversia ¿por qué? porque si hay un mensaje de Dios para su pueblo un mensaje que le da la seguridad de estar a salvos entonces obviamente Satanás va a hacer todo lo posible para destruir para atacar a ese mensaje porque si no tienes el mensaje no tienes cómo llegar ok entonces eso es una lógica bastante bastante comprensible entonces es necesario que entendamos por un lado el mensaje pero también necesitamos entender la técnica o la la lógica la estrategia de guerra de de Satanás estando consciente de sus maniobras nosotros podemos defendernos mejor y eso fue lo que pasó también en nuestra historia literalmente bueno entonces lo que Tess hace ahora y les voy a dejar básicamente con una visión nada más de esto es que hay cuatro ataques ¿ya? hay cuatro ataques que se lanzaron en Getsemaní contra este mensaje contra el mensaje de Clamón de Milanoche y lo que viene después va a ser el estudio del desierto y ella al igual va a aportar cuatro ataques que se hicieron contra el Clamón de Milanoche en este segundo periodo entonces de eso consiste el estudio ¿ok? cuatro ataques en Getsemaní cuatro ataques en el desierto por esto la presentación se llama un patrón falsa libertad y después dice un patrón profético si ustedes entienden ese patrón entonces van a ver que esto es realmente no es casualidad es una lógica y es una estrategia que ahora ha sido desmascarada ¿ok? un patrón profético ese patrón profético consiste en parte en que son cuatro ataques y los ataques ahora son en sí mismos muy similares en ambos episodios en Getsemaní por un lado y en el desierto por el otro lado ok ahora voy a sacar esto ¿cierto? y voy a mencionar los cuatro ataques porque esos cuatro ataques todos tienen que ver con un tema tienen que ver con la naturaleza del reino la naturaleza del reino ¿cómo se ve el reino? no sé ahora sí la naturaleza del reino y la naturaleza del reino esto es el punto de controversia entre Tess y por un lado y Jeff y Jeff y Jeff por otro lado y esos ataques ahora a base de la posición acerca de la naturaleza del reino eso es lo que se desarrolla en cuatro ataques primer ataque fue ni bien se había salido desde Estados Unidos hicieron un campamento en octubre en Arkansas octubre de 2018 Arkansas Estados Unidos un campamento y en ese campamento Jeff presentó una lógica y la lógica consiste en la siguiente idea que el clamor de medianoche fue dado por tres personas no solamente Tess Tess también sí forma parte de esta obra segundo ustedes recordarán el hermano Theodore Turner de Canadá según Jeff aportó la misma con sus cronologías y su matemática aportó una parte de ese mensaje Jeff varias veces dijo para mí es muy claro hay más que un testigo para este clamor de medianoche por eso lo acepto por eso me parece tan convincente ese mensaje de Tess pero no solo Tess también fue Theodore que aportó a ese mensaje y tercero no solamente Tess y Theodore sino también un grupo en África también aportó Dallies a ese mensaje y todo esto para el hermano Jeff era evidencia de que el Espíritu Santo había estado trabajando ok y por ser así esto sí es el mensaje el clamor de medianoche diferentes personas sin conexión de diferentes lugares diferentes continentes están dando elementos que mágicamente se juntan y forman de esa manera el clamor de medianoche eso no puede ser otra obra sino del Espíritu Santo esto fue lo que Jeff decía predicaba y creía esto es un ataque eso no es cierto voy a cerrar con la respuesta o casi voy a cerrar no puedo mencionar un par de cosas más pero ya vamos cerrando la respuesta la respuesta fue que fue la la pregunta ¿cómo viene viene luz al pobre de Dios y ahí lo puedes entonces elaborar a través de las líneas ¿cómo vino el clamor de medianoche en la historia de los mineristas? ¿no es cierto? pues Samuel Snow ¿alguien más? no él fue único fue singular ¿no? no se ve la pantalla me dicen una vez más se me quedó aquí bueno gracias por avisar ya vamos terminando no no se ve ahorita ahorita voy a colocar es que se cierra simplemente mi aplicación Zoom en mi otro aparato en el iPad no lo veo porque está en el fondo se cierra y ahí desaparece ahora sí ahora se ve ok entonces la respuesta de nosotros era ¿cómo viene luz? según Jeff la luz viene así en un conjunto de diferentes personas diferentes continentes personas que no se conocen y esto no puede ser otra cosa que el Espíritu Santo esto se clamó de medianoche pero si miramos las líneas no podemos verificar esto no hay otro testigo de que así funcione por ejemplo miramos las líneas de los mileristas ahí vemos que Samuels no trajo el clamor de medianoche ya y fue nada más listo no había ese tipo de conjunto de informaciones y puntos de vista que elaboraron y también Pamenda aportó una lógica acerca de los diagramas la luz que vino a través de los diagramas y otros hermanos que también elaboraron diagramas que Elena White describe a falsos diagramas o diagramas que solamente se hicieron por llamar la atención por hacer dinero etcétera ok bueno ahora no vamos a entrar en detalle simplemente después lo que acontece es que hay un silencio porque después de se cortó otra vez ¿no? ok lo voy a dejar aquí no se me no me ayuda la tecnología esa vez eso fue una introducción ustedes ahora tienen alguna idea tal vez podemos continuar con este estudio en otra hora pero como yo dije al comienzo yo realmente quiero que ustedes estudien el video por sí mismos y sugiero que el sábado podemos juntarnos próximo sábado para continuar otra vez pero esta vez ustedes ya han visto el video me gustaría darles ese incentivo no quiero decir una tarea pero ese incentivo para que vean y y miren alguien tal vez puede colocar el enlace del video que ya está en español o después vamos a poner el enlace a la página wiki yo creo que ya lo puse hoy esta tarde lo he puesto ya ya puse otra vez en preguntas respuestas mañana pero yo quería darle un poco de tiempo para que todos lo pueden lo pueden lo pueden estudiar lo pueden ver ok son esenciales esos estudios esos temas y yo junto con los estudios quiero elaborar por qué son tan importantes para nosotros la lógica es realmente sumamente interesante lo hace muy bien como lo presenta queda muy claro pero siempre hay detalles que serán importantes en conjunto hablar y ver si todos hemos entendido ok entonces resumiendo nosotros encontramos nos encontramos una fase que llamamos el desierto esa fase es una fase de la vida de Jesús y es paralelo a la experiencia en Getsemaní ambas fases en ambos momentos tienen características muy similares características que entre otras cosas ven un periodo de silencio ven mucha tristeza ven un peso del pecado y también ven que el destino de todos depende de este momento ok todo depende de este lo que de pasar esa prueba ok después él ya entra ahora a explicar los detalles de qué pasó en el desierto qué exactamente lo hace el desierto no es cierto cuáles fueron las tentaciones y cuáles fueron los ataques y ahí no hemos llegado muy lejos hemos mencionado el primer ataque que se hizo y obviamente son ataques contra el clamor de medianoche y eso es lo que vemos en la primera visión de Elena White el clamor de medianoche es aquel mensaje que te lleva hasta el final con seguridad muy bien entonces aquí veo algunos ya lo han visto parece y tiene razón los que han dicho que ya lo deberíamos haber visto el hermano Pamenda nos llamó la atención nuevamente diciendo que él no entiende porque no hay todavía en todos los idiomas traducido ese video hemos tratado de hacerlo traducirlo rápido pero es bastante complicado traducir un video donde no hay tiempo para traductor o sea simultáneo y como el video era de una hora de 43 minutos no es fácil traducirlo simultáneo entonces lo que uno hace es escribir todo el video primeramente transcribirlo traducirlo y luego leerlo y grabarlo otra vez cuesta un poco de tiempo pero aquí estamos muy bien entonces muchas bendiciones ¿alguien tiene algún comentario? muchas gracias hermano Marco por todo el trabajo que haces por nosotros lo apreciamos mucho gracias no soy yo es aquí ustedes saben que hay todo un equipo hay mucha gente que ayuda y que está en esto a veces yo solamente soy vocero nada más y lo comunico me llevo los laureles pero hay mucha gente que ayuda la verdad la verdad que les agradecemos muchas gracias les agradecemos mucho porque realmente si nos concentran en los más importantes eso nos da posibilidades de avanzar porque a veces cuando es una cantidad tan enorme no sabemos por dónde empezar entonces esto nos facilita mucho muchísimas gracias yo agradezco a Pamenda que también nos dice tiene que ver listos de vida tiene que ver estudiar esos detalles a veces por tantas cosas uno también salta cosas y no le da una importancia también única a algo que tal vez merece más atención me gustó también el comentario de la mano Néstor que dice es lógico que ver que la caída o rechazo se desarrollan en cuatro pasos sí para nosotros ahora es muy lógico vemos como Dios restaura a su pueblo en cuatro pasos vemos antes ya hemos entendido que la caída se puso en cuatro generaciones o cuatro etapas y eso lo vemos aquí en en forma micro también en ese micro organismo de una dispensación igual son cuatro ataques que se lanzaron no es casualidad eso muy bien muchas gracias entonces con eso quedamos que tengan un muy lindo sábado vamos a hacer la comunicación